SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A AUDIOTESTA, YO SOY DJ PINGUINO MIX SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A AUDIOTESTA, YO SOY DJ PINGUINO MIX DJ YANUVIS IZENZOVSKE Y PUES EN QUÉ ESTAMOS? ESTÁBAMOS EN QUE LOS BAUTISTAS ME LA PENDE LA AMIGA ES UNA PENDE YO ES DIVIVO EL MEJOR QUE MARIO BAUTIST OIGAN, YA ESTAMOS AL AIRE NO? SI AVISENLE AVISENLE ESTAMOS AL AIRE WEY EN DIRECTO YA WEY OK ¿QUÉ SECCIÓN ES? QUIERO PEDIR UNA DISCULPA ES QUE FUE UNA BROMA ES QUE FUE DE PEGO HUELE A SUS PASES DE PRENSA ESTÁN CADUCÁNDOSE PARA LA TNT NO SÉ ME LLEGÓ UN OLOR ASÍ O SERÁ EL SÁNDWICH QUE SE ESTÁ COMIENDO LA GERENTE ES QUE RARO PORQUE ES ES HASTA NOVIEMBRE OK SI BANDA ESTO ES UN PROBLEMA LABORAL YA SE VAN A PODER DESENTIDAS IGUAL QUE DJ Y MIL DJS QUE HASTA SE FUE DEL CANAL EXACTAMENTE EXACTAMENTE ESTAMOS EN PARO LABORAL PERO TIPO JAPONÉS VAMOS A EXCEDERNOS DE TRABAJO QUÉ INTERESANTE AQUÍ NO TRAEMOS MUCHAS YA NOS DESAHOGAMOS UN POQUITO ¿QUÉ SECCIÓN ES? ESTO ES... ¿ANIMÉ? ¿ANIMÉ? ¿YA LE QUITARON LA CONCESIÓN POR LO QUE ACABA DE DECIR? ¿YA LE HABLARON DE ALLÁ ARRIBA? SE SUPONE QUE HOY ÍAMOS A INICIAR SOBRIOS AQUÍ SI, PERO... NO, ESO NO... ESO NUNCA SE PUEDE AQUÍ NUNCA PUEDES ESTAR SOBRIOS NO PUEDE PROMOCIONAR ESA MARCA QUE NO NOS PATROCINA SI, DE HECHO SI NOS PATROCINA SEÑORES LO QUE NO LES HABÍAN DICHO ES QUE POR ESO ES QUE TENEMOS CERVEZAS Y... Y TODO LO QUE TENEMOS ACTUALMENTE NO SE SI LES HABÍAN DICHO QUE YA LLEGÓ EL PRIMER PAGO NO LES DIJERON CHINGUE SU MADRE PERDÓN JARENTE YO QUIERO VERLO MI NÓMINA PERDÓN JARENTE Y QUIERES TARJETA NO CREO QUE AL PARECER DESPUÉS DE DESPUÉS DE LO QUE ACABAN DE HACER NO CREO QUE LES LLEGÓ EL PAGO CON DETO YO SOSTENGO LO QUE DIGO ES UNA GRAN COINCIDENCIA BANDA SE LLAME MARIO BAUTISTA Y LOS DOS APELLIDOS DE LOS WEYES MÁS CASTROSOS DEL PLANETA EMPIECEN CON B ¿AQUI EN EL RESIDO? ¿COINCIDENCIA? ES COMO ¿DÓNDE QUEDÓ LA CADENITA CARMEN? ¿CARMEN? DEL NAZARENO NO PUEDE SER ESTO EMPOSIBLE HASTA HACE COMO UN MESES NO SABÍAMOS NADA DE EL TECHO EL PRODUCTOR COMO QUE ME ESTÁ DANDO PATADAS POR ABAJO QUE EXTRAÑO PORQUE EL PRODUCTOR ANDA EN OTRO LADO AH CHINGUE YA ESTAMOS VOLANDO Usted trae un look que me fascina es un look como del guasón cuando sale de no de hecho que crees wey se lo copia alguien cercano a mi cercano a mi no lo voy a decir porque ve el programa quién es tu mamá no mi mamá no 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 es cierto no ya pues si decidí cambiarme el look es bueno cambiar de repente no podemos ver tu cráneo en ese perfil ese es el punto por eso me puse de este lado wey si no estaría yo de aquel lado no estarías de aquel lado estaría de aquel lado wey no es cierto porque este mi lugar bueno estaría en medio oiga si pero cuéntenos porque el cambio de look eso es interesantísimo para toda la banda básicamente porque un día me dio calor y dije a chingar a su madre pelo o sea eso es lo normal pero porque una parte te dio calor y en la otra no o que porque si soy de extravagante wey así soy wey ah ahora le va ok ok bueno entonces este esto es cinillarte sean bienvenidos una vez más a audio tienda comenzamos comenzamos este banda pues que nos trae de recomendación señor pues solo ustedes me van a recomendar porque no he ido al cine por falta de fondos el productor nos prometió fondos pero pues no ha habido fondos no ya les dije que tienen que dar la infantil wey como que la 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 si el chiquito el chiquito no 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 pues que paso ahí wey es justo decirte que todos ascienden por algo no 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 es cierto jajaja no hay próximos estrenos que recomiende jajajaja jajajaja le 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 vamos a vamos a matar el tiempo en lo que usted trabaja y busca en en su mente su mente está trabajando en algo muy malo mi mente está si maquiavélico esta en otro lado no tiene ayuda tecnológica que pueda utilizar si la ayuda tecnológica este ya la usamos es la pizarra mágica Exactamente. Bueno, pues la primera recomendación ustedes me la van a dar. ¿Qué le parece Hotel Transilvania 2? Exactamente, sí, sí. ¿Por qué el público no viene a hablar? Para que nos digan... Ay, sí, güey, están comiendo. Ah, ok, provecho. Bueno, pues, o sea, güey... Dicen que las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, que los hombres... De hecho, no es que se les moleste, ¿me pueden pasar la bolsa de chetos que anda por allá? ¿Por qué dice Marca, por favor? Bueno... ¿Me acuerdas cómo al principio se enojaba? Usted sabe que toda la marmaja se la lleva el sindicato y el líder sindical, pues no, o sea... Ah, ok. Bueno, qué bueno que me dice eso, señor. Qué bueno que me lo dice. Estaba con un pendiente, cabrón. Este, ¿usted va a fumar? ¿Usted va a fumar? Sí, ahorita. Sí, ok, bien. Los hoteles de Transilvania, cuéntenos de qué se trata. ¿Santilvania? Transilvania, ah, sí. Ok. Cuéntenos de qué se trata Hotel Transilvania. Bueno, la primera, digo, no sé quién no la ha visto. Yo, yo, no. ¿Usted? Yo sí la vi. Yo sí la vi, ok. Pero me pareció... Es que, bueno, es dibujo animado, güey. Pero tenía más... Es que hoy había... He hecho tantas expectativas respecto a esa película que cuando la vi, dije... Estaba buena, pero dije... No, me llenó todas las expectativas. Pero te faltó algo. Estaban malas palomitas. Algo así. O no tenía palomitas. Pudo haber sido también. O estaba muy oscura la película. Méndiga, madre, Tepito. O estuvo haciendo otra cosa. Fue a Tepito, güey. Ese fue el pedo, güey. Pero bueno. Fue una película buena. Digo, para hablar de los monstruos y toda esa mitología. Para un infante, güey. Está genial, ¿no? A fin de cuentas. Pero, pero, ¿qué es? O sea, ¿qué es? O sea, se centra... ¿Dibujo animado? Sí, güey. Pero se centra la historia en que... Y que le dijo... Y que me dice... No, ¿ah? No, no ha visto el video. Puta madre. No, no. La verdad que no. Deberían de salir más. Eso de estar estudiando te afecta. A poco saliendo vamos a ver el video. Mejor deberíamos de estar contactando redes sociales para ver el video, ¿no? ¿De qué video están hablando? No sé si están... Están hablando de un video, ¿no? No, güey. ¿Cuál video, güey? ¿Están hablando de un video? ¿Ya estás grabando? A ver, yo ya me perdí. ¿Chato? ¿No estaban hablando de un video? Sí, sí, sí. Entonces. Pero seguimos con Hotel Transilvania, ¿no? Sí, a ver, Hotel Transilvania. Por favor, ¿de qué trata Hotel Transilvania? Pues básicamente de que un humano se va a perder al hotel de Drácula y se enamora de su hija y pues al final parece ser que se la da. ¿Eso es de niño? O sea, Drácula le da a su hija al humano. Ah, ok. Sí, sí. No piense usted mal, señor. Sí, sí, sí. ¿Su hija al humano? Sí, la hija de Drácula. Bueno, ¿y tienen un hijo o qué onda? Eso es lo que viene en la segunda parte. ¿Pero qué es un desmadre? ¿Es una fiesta de monstruos? Bueno, no, no, no. No es una fiesta. Realmente es un hotel en donde llegan las momias, llega Frankenstein. Se supone que es un hotel. Pero llega un hotel. Cada temporada. Pero antes de la fiesta llegan al hotel. Si no, ¿cómo van a llegar a la fiesta? Por Dios, explíquenle. Yo en este momento no estoy perdido. Se supone que es un hotel en donde solamente llegan los monstruos. Y este güey, por equivocación, llega como humano. Y entonces, este... Se lo quieren comer. Ajá, no, pues no están admitidos los humanos. Pero este güey como que se disfraza de vampiros también. No, de uno de los hermanos de Frankenstein. Ah, pues se transforma de... ¿O sea, su valedor es Frankenstein? Se supone que uno es su pariente. Lejano. Se suele ser como un monstruo. Se supone. Se puede estar ahí en el hotel. Y entonces la vampira, la niña vampira, se enamora de este chavo. Se empieza a enamorar de este chavo. Entonces... Y le chupeteó. Al final se lo terminan tirando. Oh, ya, ya, ya. No, pues está así. Sí, lo tiran del trampolín muy alto. Sí, sí, ya. Está recomendadísima para niños. No sabía cómo describirle chaquetitos. Está chida, está chida. Bueno, la última que ya fui a ver, pues está muy chida. Es la de Ted 2. Esa, la verdad, me hizo... Antes de que saliera en el cine, güey. Me hizo cagarme de la risa de principio a fin. ¿Ya me llevan a mi casa? No, cuando... O sea, hay muchas escenas. Vean la banda. No se las voy a contar porque está... Sí, güey, 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 güey. ¿No es muy joven para ser nuestra abogada? ¿Les molesta si fumo? Entonces, ¿cómo va a ser el plan? No, sí, sí, claro, sí. Muy buena, muy buena. Sí, o hashtag lunes de lechita o algo así, ¿no? Sí, estaba muy padre. Hasta que me lleva la verga, ¿no? También. Hashtag me lleva la verga. Pero bueno, este... Todos vayan a la verga, no lleven a sus hijos. No es buena idea. Y sí tengo algo en contra de Cinepolis. Yo quería ver la de un gallo con muchos huevos, pero me vieron cara de pederasta o algo así. Y me dijeron que no podía entrar a la sala junior sin un menor de edad. Pero como no llevaba mi fe, no podía entrar a la clasificación C porque me veían cara de menor de edad. Entonces, ¿cuál es el dilema? Pero en principio... Hay dos conclusiones. Una que eres pederasta. ¿Por qué demonios quería entrar usted a la sala junior? Porque estaba exhibida la del gallo. ¿Cuál, güey? La sala junior es solo para infantes, güey. Bueno, eso no lo sabía. Te hubieras llevado tu sobría. ¿También sala junior? Pero bueno, o sea, uno dice no me voy a robar a ningún chamaco. Bueno, tal vez lo que sí está mal es que solo la que llevan en esa sala, ¿no? Deberían haberse... Exactamente. Aparte, como que no es una película apta para niños, ¿no? Porque se maneja al doble sentido ahí, ¿no? Pues, de hecho, eso entra mucho en crítica. Mucho en crítica. Los voy a demandar a ver si puedo... Bueno, esta película... Desde el nombre ya manejas el doble sentido. Seguramente nuestros padres se van a acordar mucho porque era una serie de los sesentas. El agente Cipoll. ¿No? Ah. No, bueno. No, no sea cruel. No, no, no. ¿Qué es eso? Con eso no hay que meternos porque ahorita nos va a venir a jalarnos. Sí, no, eso no es bueno. Pero Mario Bautista... Ah, no. Eso ya fue, güey. Pero es que es un... Es que jod... Bueno, en fin. El agente Cipoll. Está situada... Espéreme. Estoy explicando. Es un refrito de una serie, güey. Exactamente. Esta serie es de los años sesenta. ¿Y qué pasaban los años sesenta con los agentes? Por cierto, me llegaron unos mensajes. No nos patrocina Esposas Desesperadas ni nada de eso. Por el último, Fede. No digo porque lo mencionaste hace como diez minutos, ¿no? Uy, güey, pero... Cheto si nos patrocina... ¿Cómo le dices a la pinche botana esta, güey? Pues... Pásame las papas. Papas también es una marca. Pásame las botanas. ¿Papas es una marca? Puta madre. Se nota que no han viajado al norte, cabrón. Pásame las botanas. Mario Bot, digo, no, este... Te estás ganando el exilio del canal, güey. Ay, banda. Bueno, en fin. La gente se volvió. Sí, sí, hay que poner una encuesta. A ver. Fuck you. ¿Qué pone? Es que se vea con eso. Que no sé, que escriban algo que... A ver. Escriban. O que le pongan... Clive. Todas aquellas personas que conozcan... A este chaval, ¿no? ¿A quién chaval? A Mario Bautista. A Mario Bautista. Que le pongan like. Bueno. Denle like al video si es que conocen a Mario. Pero con la condición de que DJ Pingüino Mix no se haga un montón de perfiles. Y él solito le ponga like en cada uno de sus perfiles. No, no, no. Sí, sí. Yo sería incapaz de hacer eso. No, no. Hay algo que serías incapaz de hacerlo, pero sin embargo lo hiciste y lo estoy viendo desde aquí. Exactamente. ¿Te quejas los burros? No, no. No hay una explicación. Es muy razonable, la verdad. ¿Tiene una explicación? Tengo que hacer también una aclaración sobre DJ Anubison. A ver. DJ Anubison, es usted una basofia. Sí, una basofia. ¿Qué le hizo, señor, para decir eso? Nada más. Me he dado cuenta que su vida... Bueno, ¿ya me van a dejar hablar o seguimos hablando de Mario Bautista? Sí, sí. Estaba hablando de... De Mario Bautista, ¿no? Es como... Es como... Estaba hablando de... ¿De qué estaba hablando? ¿De Cipul? De la gente Cipul. Ah, Cipul. La historia está situada en la Guerra Fría. Y sus clases de historia tienen fotos. ¿Qué pasaba en la Guerra Fría? ¿Quién contra quién estaba? Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Exactamente. Oh, usted sí fue. Bueno, pues esta película es un intento. Señor, acabo de ver un chingo de documentales de eso, güey. ¿Ya sí? Sí. No sé si recuerde que estuve enfermo de las anginas, güey. Ah, puro documental. Sí. No, no. Deberíamos de recomendar un documental, ¿no? El de la gente Cipul. Siga con su historia, por favor. Ah, sí, es cierto. Sí, hablando de... Bueno, un poquito antes, ¿no? Pero, bueno, se sitúa en la época de la Guerra Fría. ¿Es comedia? Y cuentan... Más o menos, sí. Ah, perfecto. Cuenta la historia de un agente estadounidense. El superagente 86. No, más o menos así. Parecido, pero... Pero como 10 mil veces más guapo. O sea, lo mandan a Rusia. Y ahí conoce a un compadre de la KGB. Que está tras el mismo objetivo. Y es destruir y evitar la destrucción mundial. Entonces, Rusia... Destruir y evitar la destrucción. Chatos. Válgame Dios. Chatos. O sea, ¿destruye o levita? A ver, ¿le destruye o no le destruye? Repite la pregunta. Es que me agarro en curva, profe. Bueno, chamacos. Esa es la idea, ¿no? La idea es que los... O sea, dos agencias... ¿Cómo le dices? Chetos, güey. O botanas, güey. O sea, ya no entendí. Bueno. La idea es que dos agencias opuestas... Por ideologías políticas... Se van a juntar para evitar la destrucción del mundo. No, ¿por qué quieren hacer eso? Pues no sé. Pregúntale. Pobre mosquito. Y este... Ah, por cierto. Mandamos saludos a los Les Glutiex. Y los sentimos por la pérdida. Si no conocen Les Glutiex... Por Dios, el indio no nos patrocina, se ve. Déjalo. Tiene que dar la sección, güey. Siga. Continúa, siga. Solo por eso, chato. Le voy a dar la oportunidad... De que se exprese... De un concierto... Que va a haber el 24. ¿24 de septiembre? 26. 26 de septiembre. ¿Qué opinas de ese concierto? ¿Qué siento? ¿Qué opinión? Es que la verdad me agarró en curva. Dijera... No sabría decirlo, pero... Creo que es una pregunta capciosa. Entonces, el único concierto que se me ocurre... Es uno de... Cuyo nombre empieza con M. Y segundo con B. Como... ¿Marcelo el basurero? Marcelo Bieber. ¿No? Sí, no. Es como Mario Bautista. Sí, más bien. ¿Por qué dijo Marcelo? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Finalmente, eso también es un arte, la cantada. Dígame, ¿qué piensa de su cantada? Pues es que no podría opinar. Porque no he escuchado, la verdad, ninguna canción... De este art... ¿Artista? ¿A poco a poco? Artista, ¿no? Sí, artista. ¿Si yo canto, soy artista? Sí, ya cualquier pendejo puede ser artista. Nos vamos a echarnos un... Con razón está aquí. Exactamente. O sea, ¿por qué no vamos a ir a conocer a Mario Bautista? O sea, si salió igual de los videos. Me decía usted, ¿no? Que salió de los videos. De los Vines. ¿Cuándo vamos a irlo a conocer? El mayo. El mayo. Y no más, ya va a tener el cabello más crecido para aquí. Mi mejor es Galas. ¿Va a ser que le firme el brasier Mario Bautista? No, algo más sintió. ¿Algo más sintió? ¿La tanga? No, no mames. Bueno, pues si ya se voy a entrar a conocerlo y me gasté la millonada, pues que haga lo imposible, ¿no? Exactamente, ¿no? Gracias por la imagen que me acaba de dar de usted. ¡Gracias! Sí, no, está. Una vez, una vez, le voy a contar una anécdota. Una vez, este, mi hermano se enfermó y tuve que ir al hospital del niño este que está aquí por el sur, atrás de ese hubo, por el imán o algo así. Y entonces, lo fui a visitar todo. Y ese día llegó el conejo Pérez a visitar los del hospital, ¿no? ¿Sabe quién es el conejo Pérez? Y usted se vino en seco. Entonces, nada más lo veía, así como los visitaba a todos. Entonces, mi hermano dijo, pues ándame, entonces, pendejo, ándame, ¿no? Hazte enfermo. Y ahí va yo. Y ahí va yo. En la enfermedad mental. En la casa interminada. No, eso es malo, güey. Entonces, este, lo veo y todo, y me da una foto, me da una pluma del Cruz Azul, de todo. Y ahora, ya me queda así. Ah, ya estamos hablando del Cruz Azul. Apague todo. Es su experiencia. Ah, no, no es cierto. Sí, yo me quedé así como que. Su experiencia con su artista. Se quedó seco. O sea, él me estaba dando las cosas, así. Y yo, pero así sin hablar, ¿no? Fíjese, fíjese. Es algo, ¿no? En mi mente yo dije, fíjese que me acordé de. Fíjese, lo tienes enfrente, cabrón. Está de tu pinche abuelo. Exacto. Y yo, le puedo dar la mano. Me acordé de alguien. Saludos a la gerente. Y yo, sí, y él también me ha seguido así. Este pendejo. ¿Quieres un abrazo mejor? Miren, qué experiencia, ¿no? O sea. Por eso digo. Bueno, pero usted consiguió un abrazo. No, nada más me dio la mano. Me vio con cara de, ¿quieres un abrazo mejor, pendejo? Pero nada más me dio la mano. Y dijo, sí, sí, va. Bueno, pero yo sé quién sí nos puede dar una. Pero si estaba hablando de la serie esta de. De veras, es cine y arte. Dios mío, pendejo yo. Es que Mario Bautista es un tema tan interesante. Espérese a Cigarrito al aire. ¿Qué le cuesta? Ah, el Cigarrito al aire. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el anime? Ah, pues estábamos hablando de. A ver. Mis ojos. Pues ahí están, güey. No, no, no. No, estábamos en un, este. Pues ya que es como arte, algo así. Les recomiendo. Ese no. No, verdad, no. ¿Qué pedo con eso, DJ Pingüino? Permiso. Ya tiraste nuestro combustible. Sí. Bueno, sigamos practicando de Mario Bautista. No, aproveche para terminar su reseña de Cipul. No, ya la terminé. Aproveché de hacerla rápido para hablar de Mario Bautista. Un poquito más a fondo. Podemos hablar, no sé. Tenemos una invitada experta en. Tenemos una experta en la materia. En el tema. Exactamente. La podemos invitar que nos dé su juicio sobre cómo canta, cuáles son sus canciones, cuándo vivió. Y el comer no es un pretexto. ¿Cuándo nació? ¿Qué come? Si tiene problemas gastrointestinales. ¿En qué novelas ha salido? ¿Qué películas? Porque podemos hablar solamente de Mario Bautista. ¿Cómo es? Guapo, alto, delgado, fuerte. Vale, yo estoy. ¿Escuchaste eso? Sí, me estaba describiendo a DJ Pingüino. Escuché algo así. ¿Y qué se me hace que el DJ Pingüino se cortó el cabello como Mario Bautista? Va a ser que le firme la pelona, ¿verdad? Ah, sí. Ahorita que venga vamos a preguntarle eso, ¿no? Ya sabemos por qué se cortó el cabello de esa forma. Ah, el documental que iba a documentar. El documental. El documental lo pueden encontrar en Netflix o en su tienda pirata favorita. El documental se llama La Solución. Les informo, la llamada fue para confirmarnos de que ya vamos a tener los pases de prensa próximamente. Entonces, vamos a necesitar una foto tamaño infantil. El permiso de sus padres en tinta negra. O sea, todavía necesitamos permiso. Ah, y mi libreta de reporte es vacía. Sí. Tengo que ser una excelentísima persona. O sea, tenemos 50 años y todavía necesitamos la firma de sus padres. Entonces, profe, por favor, pónganme reporte. Sí, y también la firma de tu abuela y de tu bisabuela. Y de la mamá de tu bisabuela. Pero es que... Es bueno que todavía viven. Pero es que yo, las mías ya no viven. Bueno, mi bisabuela ya no... Un minuto de silencio por este... Por la muerte del cerebro de Pablo. Ya. Bueno, ¿corta su muerte? Sí. ¿Qué? Auschwitz. Auschwitz, sí. El documental se llama La solución final Auschwitz. ¿Qué es Auschwitz? Auschwitz era un campo de concentración nazi. Donde exterminaron a, digamos, la mayoría de los judíos que iban a exterminar de maneras... Lo exterminaron cuando los iban a exterminar. Tan indeseables. En este video pueden encontrar entrevistas con ex-nazis. Entre. Entre ellas. Van a encontrar un sadismo increíble entre ellos. Y que todavía no, o sea, todavía ni siquiera tienen, exactamente, no tienen ni siquiera el arrepentimiento. Siguen en la misma tónica. Siguen igual de fríos. Aquí te relatan maneras en cómo trataron de exterminar a los judíos. Exactamente. Yo no sabía... Toda clase de planes más sofisticados para gastar menos, pero asesinar a más. Pues, de hecho, Geografía Nacional estuvo pasando documentales de ese tipo. No, pero, por ejemplo, en ese tipo de documentales no te narran cómo, o sea... No, sí, de hecho, sí. A lo mejor estaba viendo usted. Un ex-líder nazi, o sea, el dueño, digamos, el que construye ese campo, le dice a... ¿Usted lo vio en Geografía Nacional? No, lo vi en Netflix. Le dice... ¿No nos patrocina? No, pero está chingón, ¿no? Bueno, próximamente va a haber conciertos de Mario Bautista ahí, entonces, pues, como que no... ¡Ah, DJ Pinguino Miss! Estábamos justamente hablando de usted. Ya sabemos por qué se puso la pelona. Porque así la pierde el Mario Bautista. No, porque quiere que Mario Bautista le firme aquí algo y venda su cabeza. Rife su cabeza. Mira, no lo había pensado así, pero ahora que lo dices, sí estaría bien. Que le besen a la pelona. Sí, exacto. Que me firme la pelona. Oiga, no se va a ganar problemas con la gerente. Ya ve que Mufasa... Ya escuchamos... Ya escuchamos... Ya escuchamos... Sí, no quiero voltear porque... Ni voltees, güey. Tiene una cara de... Pero mira, de todas maneras, lo va a firmar, ¿no? ¿La pelona? No lo sé. Puede que vaya una niña con cáncer, güey. Ah, qué cruel es usted eso. Estaba de más. Bueno, entonces, nuestras recomendaciones ya para... No, Auschwitz, espérame tantito. O sea, el chiste está en que... O sea, yo soy el cruel y usted está hablando de nazis que quemaron a gente. No, peor. Vea, y yo soy el cruel. Pero esto es historia. Esto es historia. Bueno, también tiene que ver con eso, güey. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a dar el cáncer? Por la bomba nuclear. No, también por otras cosas, pero... En lo general, es por ir a ver a Mario Boteano. A ver, esto es la... Tenemos un time increíble esta noche. Saluda a todos. Esta noche va a estar larga. Si ustedes están en compañía de su banda viéndonos, por favor, hashtagguen aquí abajo de la mesa. Hashtagguen. Estamos en vivo, allá de todo color. O tuiteen a DJ Pingüino Mix. ¿Qué opinan de Mario Bautista? ¿Qué opinan de él? Usted quiere saturar mi línea, ¿verdad? Está viendo que me bajaron el internet a 10 minutos. Pueden ser comentarios buenos y malos, ¿eh? Vamos a leer nada más los malos. Pero bueno. Esos son los malos. ¿Y en otro programa van a leer los buenos, güey? No, ustedes no. Vamos a leer el bueno, porque solamente va a haber uno. Mire, señor, yo no me metería en muchos problemas. Es cierto, los buenos, es cierto. Tienes razón. Son dos. Tú eres una. Bueno. ¿Ya se me olvidó? Auschwitz. 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 Bueno, básicamente te relata cómo un exlíder nazi le dice a su general que sus hombres se están volviendo locos por matar a tanta gente y tiene que cambiar la forma de matar a la gente. No necesariamente para que la gente sufra menos, sino para economizar en las muertes. ¿Y para tener más jabón? No, no todos fueron así. O sea, sí había ciertas... ¿Y esos jabones los venderían? No, bueno, de hecho... ¿Te imaginas llegar y lavarte las manos con el cuerpo de tu padre? Bueno, es que no sabrían, ¿no? Que sería ese, pero... Finalmente sí hicieron cosas tan atroces que, bueno... ¿Usted se lavaría las manos? No, bueno, pues no, la neta... ¿Qué puerco? Si fuera un jabón así, no, prefírmelo. Pero usted no sabría. Ah, bueno, pues ese es el caso, pues, entonces... Pero, 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 o sea, usted no va a saber, pero el resto del mundo va a saber qué era su padre. ¿Usted convertiría a Mario Bautista en jabón? Claro. ¿Sí? Sí, me lavaría las manos con él. Sí, sí, sí. No solamente las manos. ¿Te lavarías la barbilla? Sí, sí. Te lavarías, es verdad. Espero que usted no tenga la barbilla como yo. Después de esto, banda, si nos encuentran en el norte tirados, decapitados... Es culpa de las bautistas. Es culpa de las bautistas. No, pero, bueno, ¿qué se les puede hacer, no? Yo exijo que se me deforme la cara. La cara, ¿eh? Cuarta del madrazo que le van a dar con la llave que traen en la mano. Se le va a deformar la cara, ¿verdad? Entonces ya no va a ser necesario. No se preocupe, la líder sindical nos está defendiendo. Defiende nuestros derechos íntegros de peda. Yo nada más digo que... Gracias a los tres años de este programa. No firmo nóminas, si en la nómina no viene, que lo que gano es lo que me están dando. ¡Chato! El drogado soy yo, ¿verdad? ¿Qué? ¿No estamos en el seguro? No, güey. Bueno, en fin, vean ese documental, banda. Y también cuesta aquí, ¿no? Para ver cuál es su opinión de Mario Bautista. Es un tema interesantísimo. Estábamos hablando de Hasbic. ¿Qué? De Auschwitz. ¿Hasbic? ¿Qué me parece? No, Hasbro, no nos patrocina. No, fíjense que a mí no me extrañaría que si Hasbro sacó estúpidos muñecos de Crepúsculo y eso, saque el muñeco de Mario Bautista. ¿Qué vamos a hacer con el muñeco de Mario Bautista? De mancha. Nos estamos acabando todo el tiempo para... Sí, espérese, cigarrito, ya, relájate. Sí, sí, este, cigarrito. Bueno, algo más que decir. Es que yo tengo puras cosas que decir de Mario Bautista. Sería eso. ¿Ya terminaste de recomendar tu documental? Sí. Entonces fue a un... ¿Usted? Hotel Central en Silvania 2. Porque en la 2 nunca dijimos ni madres. No, pues que básicamente en la 2 ya tiene al niño. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? El que sale de la vampirita y el humano. Ah, que ya tiene un hijo para... Sí. Ah, ya. Yo pensé que quería entrar también como este güey en la sala juniors. Yo sí quería entrar a la sala juniors, quería conocerla, la verdad. Dicen que está bien bonito. Hay un tobogán, güey, está bien chingón. Sí, sí. Voy a llevar a mi sobrino, banda. Es divertidísimo aventarse del tobogán. Te creo antes de... No, sí, banda, él... Bueno, en fin. Mi sobrino le gusta el metal. Me decía, yo era Mario Bautista. Dios mío, me muera. Me recargo en la pared. Y sigue con lo mismo que si espera el cigarrito al aire. Sí, bueno, banda, esta fue su sección. Aventuras animadas de ayer y hoy. Por favor, DJ Pino, nos moríamos. DJ Aizen y yo, ¿sí o no? Que nos cantara un fragmento de una canción de Mario Bautista. Ya debe estar practicando. Ah, sí, ¿cómo no? Algo así como las de... Baby, baby, oh... ¿Ustedes fan de...? No, pero estamos en ese ton y son de esas groserías. Pues por favor, ahora ganamos el... O bueno, o que el público cante algo, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? El público es fan. Sí, ¿por qué no? A ver. ¿Sí, no? ¿Pero cante algo de Mario Bautista? Sí, 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 ¿no? ¿Votamos? ¿A ver? ¿A votación? Tres, dos, uno... Somos cinco, vámonos. Canta, adelante. Uy, están comiendo chetos, ¿no? Sí, este, bueno, en fin. Bueno, pues es la emoción de Mario Bautista. Mira cómo son las fans de Mario Bautista. Así son de aventadas. Imagínate cuando... No, piche concierto va a estar así. Es que ahorita no, porque estoy comiendo chetos. No mames, mejor te llevas el rollo de papel. Eso déjelo para después. Eso déjelo para la cigarrita. No, no, eso es para mi atascón. Sí, es cierto. Bueno, manda, esta fue su sección. Aquí te digo. Aquí tiene que... Toda la lista para las siguientes secciones. Ah, sí, ok. Esto fue Cine y Arte. Cine y Arte. Yo soy DJ Pingüino Mix. DJ Luis. Ahí se den su busquete. Nos vemos en la próxima, chaquetos. Ven a bailar. Está bien. Está todo bien. Está comiendo. Nos vemos porque el grillito ya se empedó.